¡Hola chicos! Nuevamente estamos aquí el día de hoy a una clase de matemática. Como siempre estamos aprendiendo muchísimas cosas más, entonces el día de hoy aprenderemos el número 9. ¿Sí? El número 9. Ya hemos contado qué número ya hemos trabajado. El número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, muy bien. El número 7, muy bien, el número 8 y ahora nuestro número el 9. ¿Sí? El número 9. Entonces, como ya estamos viendo que estamos contando los números, entonces ya lo hacemos más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hemos contado nuestros números. ¿Sí? ¿Con qué? Con nuestras paletas, así como el que tienen ustedes en clase. Muy bien. También, ¿qué tengo aquí? He traído mis paletas, que yo también trabajo aquí con mis números. ¿Ven? Ahí está el número 1. Aquí estamos. ¿Sí? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, aquí tenemos cada, cada conito tiene sus paletas, ¿sí? Cada uno. Y les vamos a comenzar a colocar. Ahí estamos. Y les contamos. Pero ya no vamos a contarle al número 1 ni al número 2. Vamos a contarle de frente a nuestro número, el número 9, que es nuestro color naranja. Ahora, y cuento con ustedes. Cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Y vamos a colocar los 9 palitos que van a dar. Muy bien. Ya hemos visto 9 palitos que están ahí. Y vamos a colocarlos de nuevo en su sitio. Porque vamos a hacer un gusanito. Sí, chicos. Vamos a hacer un gusanito en el cual ustedes van a ayudarme a poder contar. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a contar a nuestro querido gusanito. Y vamos a coger con nuestro limpio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que le vamos a hacer? Su cabeza. Muy bien. Como este es un gusanito que le gusta estar feliz, entonces le vamos a poner debajo del número 9. Ahí está la cabeza de nuestro amigo, que es de nuestro gusanito feliz. Un gusanito y ahí está. Y comienzo a contar. 1, 2, 3, 4. 4, 5, me vengo por acá, 6, 7, uy, 20, 7, 7, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y cómo digo 9 con mis manos? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. ¿Sí? 9. Miren, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es igual a lo que nosotros tenemos aquí. Aquí lo colocamos. Son 9. 5 de nuestras manos, que contamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos deditos de la otra mano? 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces ahí está el número 9. ¿Sí? Ese es mi número 9. Yo también lo voy a colocar aquí. Ahí estamos. Lo voy a colocar aquí. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tratar de trabajar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar también. ¿En dónde? He traído, miren, este tarro. Este tarro del número. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Para qué se ve este tarro de números? Aquí lo vamos a pegar un poquito más acá, para que no se nos mueva. Y esto lo voy a hacer a ver. ¿Sí? ¡Vale! Miren, este tarro de números. ¿Qué números habrá acá? ¿Sí? Tenimos el número 5, 6, 8, 3, 9, 1, 7, 2 y 4. ¿Sí? Hay muchos números. ¿Sí? Entonces, es para que nosotros podamos ir reconociendo. En mi clase vamos a jugar ¿con qué? Con nuestro tarro de números. ¿Sí? Yo voy a hacer mi tarro con números para que ustedes podamos jugar juntamente con nuestras paletas. ¿Sí? Juntamente con nuestras paletas. Que vamos a hacer una ¿qué? Una sorpresa que yo les tengo preparada para hacer. Muy bien, chicos. Entonces, como nosotros ya hemos visto que tenemos todo esto, también les voy a enseñar cómo se escribe el número 1. Es casi parecido a lo que estuviéramos haciendo a un centímetro. ¿Sí? Vamos a poner esto aquí. ¿Sí? Y vamos a colocar ahí. ¿Sí? Disculpe. ¿Sí? Retiro el tarro. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Voy a poner un número, una bolita aquí. ¿Sí? Una bolita. Ahí está mi bolita. Ahí está. ¿Y qué bolita? Lo voy a encerrar. Miren, lo voy a encerrar. Y bajo. Nueve. ¿Ah? De nuevo. Lo borramos. Lo voy a borrar todo. Lo borro. Y vamos a hacer. De nuevo. La bolita. Nuestra bolita. ¿Ya? Para que cuando yo escribe el nueve, yo me acuerdo que el nueve es primero un qué, que es un círculo y de ahí lo bajo. ¿Sí? Ahora yo ya no le voy a poner la bolita. Ya no voy a poner la bolita. ¿Cómo se escribe el número nueve? Decimos. El número nueve, que era, ¿cómo dijo la tía que era el nueve, piensa, piensa? Ah, ya, es una cabecita nueve. ¿Cómo es? Un círculo y de ahí lo bajo. Así se escribe el número nueve. ¿Sí? Facilito, decimos. En nuestro libro de matemáticas, en la páginas 101 y 102, tenemos ejercicios donde vamos a poder reforzar cómo se escribe el número nueve y hacer el contigo. ¿Sí, chicos? Entonces, trabajamos la página 101 y 102 de nuestro libro de matemáticas. ¿Sí? Entonces, nos estamos viendo en clase. Para que no lo podamos seguir trabajando y reforzando. ¿A quién? A nuestro número nueve, con nuestra linda, nuestro lindo, ¿qué? Nuestro lindo gusanito. Y para irnos, hay que despedirnos de nuestro gusanito. ¿Y qué le decimos? Un gusanito va despacito, va despacito por esa minito. Un gusanito, un gusanito, va despacito, va despacito por esa minito. Adiós, chicos. Nos vemos juntamente con nuestro amigo el nueve. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.